¿Cuál es ahora la enseñanza? ¿Qué enseñaba santo Tomás? Con lo que hemos dicho como base lo entenderemos muy bien y veremos, espero que veamos, cómo puso en las bases del saber actual. El saber actual es un saber aristotélico todavía, es experimental. Y esta es empeiría, esta experiencia, incluso en teología y en filosofía, ha ido a más cada vez, de forma que dio origen al Renacimiento, como veremos luego con Ramón Llull. El Renacimiento es aristotélico y no platónico, aun cuando hay muchos adoradores de Platón y la ciencia actual, tan empirista y con tantos resultados, se debe a Aristóteles. Si Aristóteles no llega a Europa, nosotros hoy no estaríamos en la Luna. Eso suena mal, pero sí, no podríamos estar en la Luna si no fuera por Aristóteles, si no fuera con la experiencia que ha llevado a la técnica admirable que poseemos. ¿Cuál era el secreto de santo Tomás? Primero, santo Tomás entró a Aristóteles en la teología cristiana. Y cómo Aristóteles, que es un empirista, un hombre de experiencia, puede ser un tejido sobre el cual se pinte o se teja la filosofía y la teología cristiana que al final tiene por objeto a Dios. Pues santo Tomás lo hizo con el pluralismo aristotélico. Fijémonos bien ahora, ahí está el punto de la filosofía tomista o de la escolástica. Platón tiene un punto que se dispersa. Lo pongo para, no interesa hoy Platón. Hasta que llegó santo Tomás, las cosas estaban aquí. Esto es el ser, pero el ser es inasequible. No podemos llegar al ser, ese es Dios, el ser. Pero el ser se irradia, se reparte en infinidad de ondas, de radios. Y cada uno de estos radios es una realidad. Para abreviar, un reino de la naturaleza, lo vegetal con todos sus rayos, evidentemente. Lo animal con todos sus rayos, bien ser los insectos, los pájaros, etc. Y lo astronómico con toda la astronomía. Lo humano con todas las razas humanas y las clases de hombres que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, que todo es una emanación, en buen sentido, no una emanación de realidad. No es que Dios es una emanación, es la creación de emanación de Dios. Esto no es así para Platón. Pero, dejémoslo, todo es un Dios que irradia, como un átomo de plutonio, está constantemente irradiando. Y cada ola de la realidad de Dios crea un mundo. Un mundo que, a su vez, se hace olas y olas y crea las diversidades, los géneros, las especies que conocemos. Por lineo, precisamente, que es una de las formas de diversificar. Este es Platón. Un mundo que, desde un centro único, desde el ser, va dando seres secundarios. Para Platón, no queda más remedio que llegar a una síntesis, de alguna forma, para llegar, a través de la síntesis, llegar hasta el corazón, el origen de toda emanación que es Dios. Este es Platón. Aristóteles es al revés. Aristóteles no habla nunca del ser como punto de partida. Esta es la diferencia. Platón parte del ser hacia la pluralidad. Aristóteles parte de la pluralidad hacia el ser. Es decir, aquí tenemos una planta con sus múltiples posibilidades de ser planta. Aquí tenemos, y estos son los análisis, aquí tenemos un pez. Pero es que resulta que un pez puede ser una araña de mar o puede ser una ballena. Bueno, la ballena no es un pez. O puede ser, no sé, un congrio, etc. Cada animal es, cada individuo de una especie y de un género nos conduce a una realidad central que llamamos el reino o la familia de animales. Entonces, pongamos el hombre con su historia, sus formas de ser. Bueno, pues cada punto, cada realidad es analizada, conducida a su centro, que es a la vez analizado. Y este centro a la vez analizado nos conduce. Pongamos aquí el interrogante. Es la misma figura de Platón, pero al revés. Entonces, desde lo múltiple se llega a, pongo interrogante porque ya veremos por qué, desde lo múltiple se llega a, desde luego, aquí se nos cierra en la nube de que hablaba antes, la punta, la confluencia de estas líneas que está aquí, no la veremos. Lo que vemos es que van a confluir. Pero paramos aquí, el hombre para aquí. Esto es Aristóteles. El ser es inasequible. Es inasequible. Y ahí está lo importante y lo que hoy los aficionados, que son muchos, modestia aparte, no entienden. Hoy se dice que las vías de demostración de Dios, de santo Tomás de Aquino, están superadas. Y es verdad. Es verdad que lo están. Pero no en el sentido que se dice. ¿Se puede demostrar que Dios existe? No. 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 No se puede demostrar. Porque la demostración que más se acerca a Dios, parará aquí. Pero ¿se puede demostrar que lo indemostrable es un punto que debe existir gracias a las confluencias que apuntan a él? Sí. Esa es la vía de demostración de santo Tomás. Y quisiera ver yo a los que atacan a santo Tomás como optimistas en la demostración de Dios, como responden ahora. Tiene respuesta a lo que acabo de decir. Pero me temo que no sabrían responder. Para atacar a un gigante. Hay que tener por lo menos humildad. Por lo menos humildad. Para atacar a un gigante. No está mal pensado. Y lo verán. Verán por dónde va el tema. Bueno, Aristóteles... Pero fíjense. Fíjense que puede significar en la mejor facultad del mundo en teología, que es la de París, en 1260, que un catedrático, además dominico, por tanto de las fuerzas vivas y sabias de la iglesia, diga, Dios es directamente inasequible. Este hombre es ateo. Y más cuando lo dice en un ambiente que partía de Dios. Fíjate. Por tanto, asequible para demostrar todo lo demás. Como era el platonismo. Partía de aquí para demostrarlo todo. Y a Tomás dice, no, aquí no sabemos lo que hay. Y eso sí que hay que hacer. No tenemos más remedio que empezar a coger piedras, a San Alberto Magno, combinarlas, la química, por ejemplo. No tenemos más remedio que coger peces, diferentes peces, a ver cómo viven, cómo respiran, qué pasa. Mamíferos, estrellas. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que si miramos bien, cada uno de estos ejemplares nos conduce a un núcleo, desde el cual, si miramos bien, se puede, se intuye una vía convergente con la vía que parte a su vez de las estrellas o la vía que parte a su vez de los animales, vías de demostración. Noten bien que Santo Tomás, es tan pillo, Santo Tomás no tiene una palabra de desperdicio y jamás se la han encontrado. Ahora, en la suma de Santo Tomás, las palabras están todas pesadas una por una. Como filólogo, yo admiro a un hombre que era monstruoso en filología, era Heidegger, que era capaz de hacer una hora de clase sobre una palabra, y decir que la palabra es significativa. Y Heidegger tiene su tesis doctoral sobre Santo Tomás de Aquino. Lo saben los existencialistas. Heidegger empezó siendo especialista en Santo Tomás de Aquino. Y de él aprendió el valor de las palabras. Otra idea, seguramente, de Alberto Magno. Cuando uno hace grandes síntesis, te hace la síntesis del juego de manos, y no se fija mucho en las palabras que usa. Es un malabarista de palabras, un embustero. Ahora, cuando un hombre trabaja en serio, coge la palabra, la analiza, la coge en su origen, y dice, tal cosa, originariamente, se entretiene. Cuando trae la palabra, la coloca. Mañana coge otra palabra, la estudia, la analiza, la expone, la coloca, y la pared va creciendo. Pero sobre palabras, a Santo Tomás jamás. Jamás le han tirado en cara una sola de sus palabras. He hablado de que hoy se dice mucho que Santo Tomás de Aquino tiene las vías de demostración de Dios, ¿verdad? Motus, origo, natura, gradacio y ordo. Me las sé, ya sé, muchos años. Cinco vías que llevan a Dios. Motus, el movimiento. Origo, origo, el origen de las cosas, la creación. Natura, la naturaleza, esto quizás no se entiende, pero veremos en la segunda parte, quizás no se entiende. Gradacio, todo va graduándose hacia la pirámide, ¿ves? Y ordo, todo está ordenado. Ordenado en torno a un centro, que no vemos, insisto. Son las cinco vías de demostración. Y la gente dice, está superado, porque las vías de demostración de Santo Tomás no demuestran. Tontos. Santo Tomás dijo, vías de demostración. ¿Sí? Que no llega allí, pero es una vía. Vía significa camino. No es la demostración. No son cinco demostraciones de Dios. Son cinco caminos que pueden conducir a la demostración de Dios. Y que dan a entender, dada la línea que siguen, digamos, la convergencia que van cogiendo, que más allá, en un lugar que no conocemos ni podemos alcanzar, confluyen estas líneas. Y este es Dios. Por tanto, es un invisible, rodeado de eterna niebla, un invisible, pero intuible, no visible, intuible, a través de la convergencia de las líneas que vienen de las cosas, Aristóteles. ¿Se puede hablar de Dios, entonces? Todo nos autoriza a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque todos son caminos que conducen a Él. Y cuando todos los caminos conducen a, yo no sé a qué conducen, pero me atrevo a decir que eso a lo cual conducen todos los caminos es más o menos lo que la religión de la Tierra llama Dios. Eso es todo. Pero, ya ven, entonces, he dicho que esto es el cogollo del tomismo, o de la escolástica. Esta bromita que estoy explicando ha durado hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy. Los seminarios todavía son tomistas, los que van atrasados, son tomistas. Sí, ahora ya no suelen serlo. Y además, el problema que tiene Roma actualmente, la sede del catolicismo jurídica, es un problema de tomismo. Todavía. Y los que tienen problemas con la iglesia suelen tener problemas antitomistas. Es decir, que el tomismo, o en pro o en contra, está todavía vivo. Dígame si un hombre de 49 años, que murió a los 49 años, en 1274, no tiene gloria de haber, a esa edad, elaborado una estructura que ha aguantado 700 años. Entonces, el tomismo. Está claro que el tomismo, hoy, es una pista de despegue. El que se queda en el tomismo está fósil. Esto está muy claro. No se puede ser tomista. Ahora, empezando como Heidegger, por el tomismo se puede llegar muy lejos. E ignorando el tomismo, supongo que también se puede llegar lejos. Pero, pero, habría que decir, que los filósofos de hoy, o los teólogos, que presentan ideas claras, suelen partir del tomismo. El tomismo aclara siempre las ideas. Siempre. Santo Tomás, como veremos en la segunda parte, es un hombre de una claridad increíble. Se le puede leer y se le entiende siempre a Santo Tomás. Siempre. Tuvo alguna iluminación a través de su maestro, seguramente. Y de golpe vio la síntesis. Así como los demás veían partes, él vio la síntesis. ¿Y cuál es la síntesis? La pongo aquí para la segunda parte. No pierdan de vista que forma parte de un mundo sintético, o sintetista. Era, por tanto, era fácil en el ambiente, era fácil hacer una síntesis más. Y que esta síntesis parte, esto es Aristóteles, verás, las flechas van hacia el centro, no al revés. Esa flecha es al revés, es platonismo. Y hacia el centro, de la realidad de cada día, hacia un centro ideal, no visible, porque está rodeado de niebla. Esto se llama aristotelismo. Esto tiene importancia porque Averroes, no sé si lo diré luego, también tiene su parte aquí en esta visión. Si experimentamos las cosas, a fuerza de experimentar, estas cosas nos conducen, nos orientan, son caminos, indican, son indicadores, hacia un centro que no vemos. Vamos a ver. Entonces, nosotros estudiamos las cosas, pero la razón de ser de las cosas que estudiamos, no nos la dan las cosas, porque las cosas nos remiten fuera de sí mismas. Esto lo conocemos ya de las clases, ¿verdad? Si tú ves una cosa y no ves más que lo que ves, no la ves. La cosa, además de ser lo que es, que es maravilloso, te dispara, es un indicador que te dice, sigue por aquí. Bueno, esto es aristotelismo. Que digo que la fenomenología de Husserl está aquí también. La fenomenología de Edith Stein, la Beata Edith, una discípula de Husserl, de Heidegger, también está aquí. Esto es el aristotelismo averroísta, en el buen sentido, está todavía en la escuela fenomenológica de Freiburg y en la existencial. Pero, si partiendo de la realidad concreta, vemos la realidad, y esta nos remite a algo, ¿a dónde nos remite? Al final terminamos en la niebla. Ah, pues, pues nada. Si terminamos en la niebla, el vuelo nuestro, pero cerca, en la niebla, seguimos dándonos cuenta de que las flechas siguen. Y claro, por la inclinación que llevan, intuimos que hay un centro allí. Es decir, que todo saber, esto es típico de Santo Tomás, es un saber y es un no saber. A ver. Esto se llama vía afirmación, vía siempre, la vía. No lo pierdan de vista. Ahora, si se van ustedes con la palabra vía de aquí, han entendido a Santo Tomás. Camino, nosotros no somos tan trotadores, pues eso va muy bien. Vía, camino. Saber y no saber. ¿Y eso qué significa? Bueno, antes del saber y no saber, habría que decir qué, saber qué, qué sabemos, y no saber qué, digamos, que no sabemos, qué es lo que sabemos. Vemos el titubeo, ¿verdad? Aquí sabemos, y cuando sabemos bien, somos remitidos hacia un centro que no conocemos. Pero, por otra parte, intuimos, esto es importante, que las cosas tienen el saber prestado. Es decir, el pez que estoy analizando es un pez, pero si voy estudiando por él, voy viendo que este pez, con la perfección que tiene, me indica una vía. ¿Quién ha fabricado el pez y cómo ha venido el pez? Y a través de la evolución, de que no habla Santo Tomás, que no la conoce, a través de la evolución vamos a unas especies que poco a poco nos llevarán. Bien, pero es que resulta que el pez, entonces, a través de lo que yo sé de él, me remite a una cosa que estoy buscando y que, por tanto, no sé, y que, además, no puedo saber. Por eso, sé lo que sé y no sé lo que no sé. Oh, oh, esto se llama acto y esto se llama potencia. Con lo cual, ahora ya termino. Retengan esto porque luego pondremos un montón de pares. Con lo cual, Santo Tomás dice que mientras estamos aquí, esto se llama el camino, vía, mientras estamos en vía. Termino con una anécdota que es muy bonita, pero, no, termino esto. Mientras estamos en vía, estamos tensos entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Es decir, entre lo que sabemos y lo que podríamos saber. Potencia y acto. Esta dualidad, potencia y acto, ahora creerá una serie, una letanía de dualidades que diré en la segunda parte, porque es muy importante. Mientras estamos en camino, las cosas no son ni no son. Son y no son. Así, todo pegado. Son y no son. La verdad es que yo sé, y al saber sé, no. Cuando yo sé, sé lo que sé y sé lo que no sé. Sé lo que no sé no significa que conozco lo que no sé, no. Sé que hay cosas que no sé. Cuidado que no, no. En latín esto se dice muy bien. Pero en castellano es, se puede entender mal. Pero, ¿saben ustedes cuenta de, tenemos una pierna en cada alforja? El dualismo, fíjense, Aristóteles Platón era monista. El dualismo es el camino de santo Tomás. Digo el camino, no la meta, no es dualista santo Tomás. Pero metodológicamente sí que es dualista. Luego, mientras estamos en la vida, en esta vía, en este camino de la vida, las cosas no se pueden decir más que de dos maneras. Diciendo lo que se puede decir y diciendo que mucha parte no se puede decir. Acto y potencia. Todo es acto y potencia. Yo soy un hombre, sí. En acto, lo que está en acto, y en potencia, lo que me falta. Falta la palabra acto y potencia, que es de Aristóteles. Es formidable. Y verán dónde coloca a Dios. Ahora viene el tema. Santo Tomás de Aquino, que era el hombre. No le discutieron nada. Un obispo, el tienta en piel, lo condenó una vez en París. Nada menos. Le condenó, pero tuvo que comerse la condenación. Porque tal el prestigio de este hombre. Era increíble. Un muchacho, como ven. Cuarenta años, no son nada en la vida de un hombre. Tal el prestigio de que la gente se agolpaba a las puertas de lo que es la Sorbona. Junta a Saint Germain, para escuchar al padre Tomás. Además era un hombre muy, un santo. Y un místico, además. Y muy humilde. Muy humilde. Está lleno de, su vida está llena de bromas contra sí mismo. Bueno, ya lo veremos. El hombre es tanto lo que sabe como lo que no sabe. Esto, un chulo no lo dice nunca. No. Esto lo dice un hombre que sabe. Un hombre que sabe. Bien, pues en un momento dado, 1264, estaba de Papa Urbano IV. Y se le ocurrió al Papa Urbano IV, fíjense qué cosas. Ustedes conocerán el tema. Se le ocurrió al Papa Urbano IV, que, así como cuando se venía de la guerra, de las guerras continuas de la Edad Media, y cuando se hacían cuergas en primavera, los muchachos desfilaban por las calles, habría que dedicar un día a que el Señor desfilara por las calles. Y se inventó el corpus que nos hemos cargado nosotros, 1264. Como ven, vida de santo Tomás de Aquino. Pero claro, inventarse un corpus con una protección y una custodia como la de Toledo, por ejemplo, que viene ahí, es fácil. Es que en la Edad Media, como hoy, cuando se inventa una solemnidad litúrgica, hay que escribir un texto litúrgico para el breviario y para la misa. ¿Cómo no? Buscar lecturas, hacer... Y sobre todo entonces, sobre todo el breviario. Pues fíjense, nada menos que encomendó a Buenaventura y a Tomás de Aquino la redacción del texto de la fiesta del corpus para el breviario y para el misal, el Papa Urbano IV. Fíjense, si debían tener fama estos hombres, los dos mejores del mundo, que el Papa mismo les encomienda que les escriban la fiesta del corpus, la misa y el breviario. Bueno, y un buen día los reunió a los dos, a santo Tomás de Buenaventura, para que cada uno presentara su... Por suerte, o por el dedo del Papa, tocó a Tomás de Aquino exponer. Y leyó él su texto. Él había escrito, preparado el texto, para la liturgia del breviario y del misal. Bueno, y se levantó y empezó a hablar lo que había preparado. ¿Cuál no fue el asombro del Papa, que cuando terminó Tomás de Aquino dijo, Fray Buenaventura, ahora vos podéis exponer, y Fray Buenaventura sacó de sus manos las cuartillas que había preparado, las había hecho añicos, mientras Tomás leía. Lo que era tan espantado, San Buenaventura, es lo que decía Tomás, que no quiso presentar su obra. Se retiró, claro. El oponente se retiró. Había hecho añicos el papel. Pero, Santo Tomás, ya sabía que Buenaventura es un místico de mucha categoría. Cuando vio el oficio del corpus de Santo Tomás, de Aquino, como se iba leyendo, coge el papelito y sin que se entera lo machacó entre sus manos. ¿Qué había hecho Santo Tomás? Bueno, pues ya les invito a que, si tienen acceso todavía a algún breviario viejo, vean, por ejemplo, lo que escribió Santo Tomás. Primero las lecturas que escogió, pero luego es que en la Edad Media, como todavía hoy, de vez en cuando, había la secuencia de la misa, y había los himnos del breviario, y había que escribirlos. Y Santo Tomás, el pillo, es que además de ser un gran maestro, era un gran poeta. Sí, era un gran poeta. Tantum ergo, sacramentum ergo. Esto es de Santo Tomás, desde el corpus. El tantum ergo. Y ha durado hasta hoy el tantum ergo. Por ejemplo, la secuencia del corpus, donde ustedes se acordarán que, es que en poesía, es difícil meter ideas gordas, así, sentimientos, pero ideas pesadas. Por ejemplo, está, te digo de memoria, visus tactus gustus intefalditur, setauditus solo tuto creditur. Está diciendo Santo Tomás, en el oficio del corpus, como dirigiéndose a Cristo, en ti, la vista, el tacto, el gusto, los sentidos, se engañan todos. Es verdad, en la Eucaristía, se engañan todos. Solamente por de oídas, se sabe quién eres. Porque, oh, que es corpus meu, el oído, por la predicación, me dice quién eres. In cruce la tebat sola deitas, at ic latet simul et humanitas. Cuando estabas en la cruz, Señor, se escondía allí tu divinidad. Eso es poco. En la Eucaristía, es que nos escondes hasta tu humanidad. Eso es teología pura, purísima, en poesía. Intenten meter cosas gordas en poesía. Repito, que no sean sentimientos, y verán cómo los versos se rompen, no caben, no caben las verdades, en una poesía, verdades teológicas o filosóficas. Bueno, pues eso escribió Santo Tomás. Es decir que, además de ser un gran místico, un gran teólogo, un gran filósofo, era poeta. ¿Y eso qué significa? Que había entendido, había entendido, que todo en la vida no es más que un camino. Y un camino significa dos cosas. ¿Qué? Que estoy firme donde estoy y que me despido de donde estoy. Caminar, es poner un pie y levantar el otro, puesto el cual, se pone el siguiente. Es afirmar y negar. Sí y no. Sístole y diástole. Inspiración, expiración. Todo es dual. Esto había aprendido Santo Tomás. Fue él el que inventó la palabra en la Eucaristía del Corpus también, diciendo que la Eucaristía misma es un camino, cosa que no se dice hoy mucho. Y tiene una palabra, diaticum. Diaticum es de día. ¿Ven lo que son palabras en Santo Tomás de Aquino? Uno no esperaría que un maestro de esta categoría usara palabras así. Bueno, pues dejamos aquí la cosa dual preparada y después del descanso volvemos. Gracias.